¡Hola! ¡Buenos días! Espero que tengan un maravilloso día. Antes de comenzar con todos los ejercicios, vamos a repetir esto durante tres veces. ¿Listo? Recuerden que me cuido y cuido a los demás. Me cuido y cuido a los demás. ¿Cómo me cuido? Claro, en este momento me lavo las manos, me como todos los alimentos, todas las verduras, todas las frutas para que estemos fuertes y no nos vayamos a enfermar. ¿Listo? Lavarnos muy bien la boquita, hacer gárgaras, ¿sí? Y botar todo eso que de pronto está por acá en la garganta. ¿Listo, mis amores? Usar tapabocas si es necesario. Si tenemos personas cerca que de pronto tengan alguna enfermedad, pues nos ponemos tapabocas. ¿Listo? Y de esa manera me cuido y cuido a los demás. ¿Listo, mis amores? Para empezar el ejercicio de hoy, recuerden que hoy debemos tener un palo de escoba. Yo lo he agarrado como nosotros lo hacemos allá en el colegio, que les pusimos aquí cinta por si de pronto tiene astillas el palo, entonces le vamos a decir a la mamita que por favor nos consiga un palito donde no nos vayamos a hacer tanto. Tratar de quitarle la cabeza a la escoba o al tapero, porque si no nos va a pesar mucho. ¿Listo? Entonces acá los espero, vayan por su palo de escoba. Y volviendo acá nosotros, entonces ahora con nuestro palo de escoba vamos a ensayar algunos de los ejercicios que ya habíamos ensayado. Recuerden que recordar es difícil. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el palo, lo vamos a sostener fuerte. ¿Listo? Desde acá, no desde la mitad, tratar de que sea lo más cercano a nosotros. ¿Listo? Y lo vamos a coger, lo vamos a agarrar fuerte para que no se nos vaya a caer. ¿Listo? Y vamos también a practicar con los pies. Pa, pa, pa. Recuerden que el palo está quieto, miren. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa si se dan cuenta, tenemos dos ritmos ahí, uno más lento y el otro más rápido, pero hay uno que es más lento, que ya lo vamos a ver, y es pa, 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 pa viendo y escuchando, entonces los estamos haciendo genial. ¿Listo? Vamos a descansar un poco de este ejercicio y vamos ahora a agarrar y a lanzar el palo, ¿listo? Recuerden que ese lanzamiento nosotros también lo hemos ensayado en el colegio. Vamos en cuatro tiempos hasta arriba, contamos cuatro, recuerden, un, dos, tres, cuatro, el palo sube, abro la mano, cae y lo cojo, ¿listo? Subo en cuatro, un, dos, tres, cuatro, abro, cojo, un, ¿listo? ¿Lo recuerdan? Ah, bueno, perfecto. Entonces, espalda recta, ¿listo? Bien agarrado el palo, ¿ok? Y vamos a subir, tres, dos, uno, acción, un, dos, tres, cuatro, abro, agarro, 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 ¿listo? Espero que lo estén haciendo muy bien en la casa. Vamos a descansar un poquito de este ejercicio y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con el palo lo vamos a pasar por atrás, lo vamos a coger y vuelve aquí al frente, ¿listo? Entonces, vamos con el palo atrás, atrás, viene y cogemos aquí al frente. Recuerde que el palo no está así, está completamente de pie, ¿sí? No está acostado el palo, está de pie, ¿listo? Entonces, vamos atrás, adelante, atrás, adelante. Si nos queda un poco grande el palo, lo ladeamos, ladeamos, la idea es no tocar a nadie con los que están alrededor, no hacerme daño, ¿listo? Mirar por dónde reconocer mi cuerpo y mirar por dónde puede pasar el palo sin herirme y sin herir a los demás, ¿listo? Recuerden que me cuido y cuido a los demás, ¿listo? Ahí vamos a frenar un poco ese ejercicio. Ahora volvemos con el primero, ¿listo? De ritmo. Voy a enseñarles algo que yo sé que ustedes son muy pilosos y pilosas y me van a comprender. Yo anteriormente en el colegio les había dibujado algunas figuras rítmicas y hoy vamos a ensayarlas, ¿listo? Recuerden que esta que es larga, pa, esa la vamos a llamar blanca, ¿listo? Como el color blanco, es más largo, blanco, blanco, blanco. Y esta que es más cortica, pa, 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 lo vamos a llamar negra, como el color negro. Entonces dice aquí, negra, negra, blanca, 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 negra, negra, blanca, blanca, negra, negra, ¿listo? Y la otra que es más rápido. Esa se llama corchea, ¿listo? Y la vamos a decir chea, ¿listo? O corcha, como quiere, vamos a llamarla corcha, ¿listo? Corcha, 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 blanca, negra, 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 corcha, 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 Blanca, 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 blanca Negra, 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 negra Porcha, 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 porcha ¡Stop! ¿Listo? Muy bien, hoy hemos aprendido mucho acerca del ritmo corporal y sobre la música Recuerden que nosotros podemos hacer música con lo que queramos Con la voz, con las palmas, con los golpes en el cuerpo ¿Listo? Con un palo, con lo que queramos Si comprendemos los ritmos, vamos a lograr componer muchas grandes piezas musicales Entonces, tenemos que saber utilizar bien el palo Que lo vamos a seguir manejando durante algunas actividades Y hoy ya hemos terminado Si se dan cuenta, son muy rápidas nuestras actividades Solamente tenemos que recordar lo que nosotros hacemos en el colegio Y todo esto se va volviendo una agrupación entre la educación que les dan sus papás en casa Y nosotros en el colegio ¿Listo, mis amores? Recuerden de nuevo lavarse las manos Y nos veremos en el próximo episodio ¿Listo? ¡Mua, mua, mua! Los amo Y nos veremos pronto ¡Chao!